Ya se rentó el colombio Donde ella se golpeaba Se le acabaron los rostros A la joven que lloraba bienvenida Papi donávido ¿Dónde está? Estos a Navidad Corriéndose de vestir De gran luz De Navidad a la cima De papi donávido Y el costo de choco El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena ciego, buen caballo Buena pierna para correr Bienvenido Papi donávido Contesa Esposa Navidad Corriéndose de vestir De gran luz De Navidad a la cima De papi donávido El que ande enamorado Y no tenga que gastar Que se tire un parro de agua Con un perro refogar Bienvenido Papi donávido ¿Dónde está? Estos a Navidad Corriéndose de vestir De gran luz De gran luz De navidad a la cima De papi donávido Y el cordón de choro Y el cordón de choro a mí Ya me voy para atascar De gran luz De las cosas que nos han llevado De gran luz Y el cordón de choro a mí De nada De mí De papi donávido Contesa Esposa Navidad Corriéndose de vestir De gran luz De señor De navidad a la cima De papi donávido Y el cordón de choro ¡Gracias por ver!